¡Aquí está la resistencia a trans! La segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México tiene un importante pendiente, la dictaminación y aprobación de la Ley Paola Buenrostro, iniciativa que ya se presentó en al menos dos ocasiones y que busca tipificar el delito de transfeminicidio. Para que dicha ley no tenga que volver a ser presentada para la tercera legislatura, tiene que ser discutida en la sesión extraordinaria que está prevista para el próximo 18 de julio. Mientras tanto, la organización Letra S señala que la capital del país es una de las entidades con mayor incidencia de delitos de odio, con la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, travestis e intersexuales. Según el documento, durante 2023 se registraron 66 asesinatos de integrantes de la comunidad en todo el país, de los cuales en 43 casos las víctimas fueron mujeres trans. En la investigación, la organización señala que de las 32 entidades del país, en al menos 23 se registró el asesinato de una o varias personas de la comunidad de la diversidad sexual. La propuesta de ley pretende que en el registro público de agresores sexuales se incluya a quienes cometen transfeminicidios, así como tipificar el delito. En caso de aprobarse esta ley, la capital del país será la segunda entidad en tipificar el transfeminicidio, delito que ha ido en aumento en los últimos meses.